¡Auxilio! 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 ¿Aló? Coral. Coral, ¿dónde estás metida? En un ambulatorio. ¿Pero qué pasó? ¡Mi tía está aquí furiosa conmigo! ¡Dame! ¡Aló, Coral! Coral, ¿cómo que era un ambulatorio? ¿Qué fue lo que pasó, hija? ¡Aló, mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Ay! ¡Mamá, tuve un accidente! ¡La bebé no está bien! ¡Necesito los papeles! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, mamá! Coral, mamá, ¿cómo estás? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¿Qué te pasó, Coral? ¿Qué pasó? Una cortada, nada. ¿Y la niña, cómo está aquí? ¿Qué le pasó? No. La tienen en observación. No, no. Mamá. Si te pasa algo, yo me muero, mamá. Mi mamá. Un poquito, mi bebé. Tranquílame, mamá, tranquila. Cuéntame, ¿cómo fue que pasó? Yo... Yo venía amanezando y... No sé, de repente me distraí. Tenía un carro de frente, mamá. Si a mi hija le pasa algo, yo me voy a morir. Viste, Coral, yo te lo dije. ¡Yo me muero, mamá! Yo me muero. No te paras que no te fueras sola, pero tú de terca. ¡Yo lo sé, lo sé, lo sé, Nala! ¿Pero qué quieres que haga? Estaba desesperada, amor. Ya, tranquilízate. Fue un error. Fue un error, pero ya pasó. Ya pasó, Marala. Ahora lo que hay que rezar es que... que Perlita esté bien, que no le pase nada grande. Máquina. Bueno. Señora, ¿quién es la madre de la niña del accidente? Yo, yo. Lo que pasa es que mi hija iba manejando en el accidente y está muy... muy nerviosa. Elena, trajiste los papeles de la niña. Sí, sí, tía. Anda, pues. Vamos, doctor. No, no, no. Coral. Yo no necesito estar conmigo. Yo no necesito estar conmigo. Coral, la madre legal de la niña ahora es Elena. Queremos que todo esté bien antes que lleguen los bomberos y la policía y empiecen a investigar. Mi amor, por favor. Por favor, Coral. Tranquilízate, sí. No. Todo va a estar bien, Coral. Anda, antes de que esto pase a problemas mayores, por favor. Venciame. No, doctor. Ahí está, ahí está mi bebé. Gracias a Dios, Perlita, está perfecta. Le hicieron los exámenes y está sana y fuerte. Gracias, Diosito. Gracias. Bueno, gracias a Dios. Entonces, vámonos. Que taxi está esperando. Vamos. Coral. ¿Querés llevar tu a Perlita? No, Valar. Mi culpa casi se muere. Tú la cuidas mejor que yo. Coral. ¿Tú estás anunciando tuya? Reconozco que ustedes tienen razón. Que yo no sirvo como madre. No. 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 No te perdieron la �. Te perdieron la catedral. No. 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 Estamos para eso, mi amor, para ayudarte Aquí nadie quiere robártela Ni sacarte a la niña, es todo lo contrario Lo que queremos es amarla y protegerla Rosita Rosita, perdóname, por favor Por lo que yo más amo en esta vida Te lo juro, te lo juro Perdóname por no ser la madre que te merece, mi amor Te amo Perdóname Vamos, que el señor del taxi está esperando Vamos, Elena, súbete Normal que el carro que alquilaste tiene seguro, Coral Pero bueno, no importa Al llegar a Caracos me ocupo de eso Y la olor a aquella le toca el tatero a Perlita Ni me acordaba que le tocaba comer Ya, ya, Coral Es lógico, mi amor ¿Cómo te vas a estar acordando de eso con todo lo que has pasado? No, 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 no sirvo para nada ¿Qué amigo, Elena? Ninguna tía Eso fue el cuento que metí para que la policía no me preguntara nada Eso yo empecé a... Ay, ya, ya Ya, cállate la boca Cállate con Coral, estás tratando de dormir Ay, sí Lo bueno de todo esto es que nos regresamos y yo podré ver de nuevo a Alejandro Usted se aprobó el desmayo y todo eso Estoy mejor, sí Gracias por venir Hola Coral, ¿cómo estás? Bien, gracias Y cuéntame, ¿qué te pasó ahí? Nada grave, un rasgoñito ¿Descansaste, mi vida? Sí, mamá Qué bueno que viniste, Eduardo Quería terminar de concretar lo de tu oferta de trabajo ¿En serio? Sí Quería saber el tipo de contrato que era, el sueldo, la fecha de inicio Ya me decidí por completo Pero yo, yo no quiero presionarte Y sé que ya habías aceptado, Coral Pero es que hace poco me pidiste ayuda porque sentía que todos decidían por ti Y que tú no te sentías dueña de tu vida Sí, es verdad que te pedí ayuda Y todavía la necesito Quiero que nos pongamos a trabajar lo más pronto posible Coral, es que no me convences todavía Yo Yo reconozco que no soy buena en muchas cosas Y si ahora tengo la oportunidad de brindarle a los míos un futuro mejor, de estabilidad Haciendo lo único que es hacer bien en la vida Yo tengo que hacerlo ¿Eso es lo que quieres? Sí, es lo que quiero Y si es como me dijiste que tendremos que viajar Ahora más que nunca lo necesito Necesito alejarme Y si fuera del país mejor Y si fuera del país Y si fuera del país Y si fuera del país A pesar de los barrotes Lo que necesitas Lo guarda Moral 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 Ya seas aquí Por lo menos habla Ya estás aquí Dime algo No sé No sé No sé para qué vine A lo mejor pueda verte detrás de esas rejas Para convencerme de la verdad O O simplemente vine A decirte adiós A decirte adiós ¿Y da qué? Lo muestro Todo esto me ha causado mucho dolor Alejandro No sé manejarlo Yo no estaba preparada para esto Nadie está preparado para lo que nos pasó Es posible No lo repitas No vuelvas a decir No digas así Me haces daño Yo verdad Yo no quiero Yo nunca quise hacerte daño Te lo juro Pero lo hiciste Alejandro Ahora solo entre nosotros puede existir rencor ¿Y eso viviste? ¿A decir qué? Que me odia No quiero odiarte Quiero encontrar la manera de olvidarte De sacarte De mi memoria De mis pensamientos De mis recuerdos Yo nunca podré sacarte de los míos Yo Yo siempre voy a A recordarte como Como algo bonito Como una ilusión Una esperanza Siempre Siempre se da la sombra De lo que no puedo ser Aunque no sea el momento Y quizás ni valga la pena Yo quiero que sepas que Yo te quise sinceramente Tú Y mi bebé El que perdimos Para mí era lo más grande ¿Cómo puedo creerte Alejandro? A la mínima duda Saliste huyendo Nos dejaste Cuando más te necesitábamos Eso no fue así Yo te lo juro Porque ya No vale que la pena Estar jugando nada Si tú no crees en mi palabra ¿Y tú tampoco crees en mí? Me olvidas que es muy pronto Me cambiaste demasiado rápido Bueno, aunque Tal vez sea lo mejor Coral, aunque tú no lo creas Yo quiero que seas feliz Y yo sé que Bueno, tu felicidad Estaba lejos de mí No sé si voy a encontrar La felicidad lejos Pero al menos Me voy a separar de Todo lo que aumenta Mi tristeza ¿Para dónde te vas, Coral? Fuera del país Lejos de todo Lo que me recuerda A mi fracaso ¿Lejos de mí? Sí Llejos de ti, Alejandro No te vas sola, ¿verdad? ¿No te vas sola? ¿No te vas sola? ¿No te vas sola?